Muy bien. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a esta sesión en línea de Yomagic. Mi nombre es Juan Miguel Palomo. Estoy en la parte de soporte y aplicaciones de Yomagic. El día de hoy, el tema que vamos a tocar va a ser del complemento de Yomagic para SolidWorks. En un tópico especial es cuando estaremos trabajando con geometrías complejas. Ya hemos estado viendo anteriormente, pues, de geometrías básicas como planos, cilindros, perfiles. Pero ahora vamos a hacer un poco de cosas más complejas. Voy a hacer ejemplos para que veamos algo simples, pero realmente va a ser de mucha utilidad para poder utilizar estas herramientas. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con estos ejemplos. Directamente voy a abrir aquí. Ya tenemos el SolidWorks abierto. Ya tenemos el complemento activado de Yomagic for SolidWorks. Entonces, vamos a tener nuestro primer caso. Entonces, vamos a importar un archivo. Y en el primer caso que vamos a utilizar, vamos a utilizar tanto las herramientas que nos da el complemento de Yomagic for SolidWorks y herramientas que vienen en SoliWorks directamente. Que en este caso vamos a usar esta superficie regular de la parte superior, nada más alguna parte. Entonces, primero lo que vamos a hacer, o lo que nos va a ayudar Yomagic for SolidWorks, es para hacer la superficie de arriba, vamos a usar la herramienta o complementarlo con la herramienta de superficies de recubrimiento, de recubrir. Entonces, como ya sabrán, para recubrir, pues tengo que tener el perfil. Entonces, yo voy a tener el perfil de acá con la herramienta de sección cruzada. Entonces, eso va a ser la ventaja que nos va a dar aquí Yomagic for SolidWorks para hacer este tipo de herramientas. Este es el primer caso, después vamos a ver cómo hacerlo con una herramienta directa de Yomagic for SolidWorks. Entonces, lo que voy a hacer es sacar algunas secciones, va a ser algo rápido. Vamos a hacer primero un plano de referencia para poder sacar los cortes. Voy a seleccionar aquí esta cara plana y de ahí voy a extraer el plano de referencia. Esta va a ser la primera herramienta, extracción de plano de referencia. Entonces, ya teniendo este plano de referencia, voy a ir a la parte de operaciones y voy a replicar la construcción de planos. Voy a hacer unos desplazamientos a partir de este plano para hacer nuestros cortes. Vamos a hacer los cortes a diferentes secciones. Por ejemplo, aquí lo voy a dejar, no sé, unos 7 milímetros. Aquí otro, aquí otro. Algo así rápido. Voy a darle aquí. Ok, entonces, aquí tengo estos planos. Entonces, voy a sacar la información de ellos para hacer el recubrimiento. Ahorita nada más va a hacer esta sección para que vean, digamos, el fin práctico. Entonces, voy a regresar a Yomagic for SolidWorks. Y entonces, en Yomagic for SolidWorks voy a sacar esos perfiles. Entonces, teniendo estos planos de referencia, voy a ir aquí a la parte de sección cruzada y voy a seleccionar mi primer plano, el que tengo aquí. Entonces, como podrán observar, ahí en tiempo real pueden ver cómo va a generar el perfil de referencia. Yomagic for SolidWorks en la herramienta de sección cruzada nos da varias opciones. Una es generar nada más las polilíneas de referencia que nos croquisen automático con líneas y arcos o con splines. En este caso, nosotros vamos a dejarlo nada más como polilínea de referencia aquí en las opciones de curva. Entonces, voy a darle directamente aquí en Aplicar. Voy a ocultar aquí la malla escaneada. Y como pueden observar, ahí voy a tener mi perfil con el que yo voy a poder trabajar y croquisar a partir. Entonces, esa es la ventaja que nos va a dar aquí Yomagic for SolidWorks con este procedimiento. Ahorita vamos a ver otro. Este sería, digamos, el que tendría que hacer más pasos. El siguiente va a ser ya en automático, las otras opciones. Entonces, vamos a repetir el procedimiento otra vez aquí, sección cruzada. Ahora voy a seleccionar este segundo plano. Voy a repetir la operación otra vez aquí directamente, generar nada más polilínea de referencia. Y voy a hacer una tercera y última sección cruzada, ahora con este plano. Entonces, voy a ocultar aquí la malla. Recuerden, la malla escaneada, recuerden, esta es una malla de datos escaneado que importamos. Es un STL. Entonces, aquí se va almacenado, dice conjunto de superficies, es donde va a estar almacenado esta información. Entonces, yo la oculto y ahí podemos observar cómo tenemos los perfiles y de ahí podemos ya trabajar. Entonces, puedo aquí ocultar estos planos. Entonces, ya tenemos esa referencia. Voy a trabajar, digamos, sobre el primer croquis. Entonces, vamos a ir aquí a primer croquis, clic derecho, editarlo. Vamos a darle clic aquí, vista normal. Entonces, aquí ya podemos trabajar directamente generando los splines, esta curva de aquí, para generar esta superficie. Entonces, como yo ya tengo esta poli, al momento de salir la restricción de coincidente, y de ahí yo voy a tener ya la referencia de dónde voy a trazar mi curva. En este caso, la spline. Entonces, voy a hacer aquí nada más algunos puntos. Ok, y otra acá. Algo así rápido. Recuerden, ahí ustedes pueden editar. Aquí ya saben cómo ya las herramientas de SolidWorks, de cómo mover las curvas, para estar lo más ajustado posible en la forma. Ahí con los puntos de control en los nodos. Salimos. Y ahí tenemos nuestro primer spline. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento con el segundo croquis de referencia. Aquí, lo único que también tenemos de respetar para que nos genere bien la superficie, es tener más o menos, o más bien, los mismos, cantidad de puntos de control. Ahorita lo estoy haciendo rápido, nada más, para el caso didáctico. Pero lo ideal es hacerlo, pues, lo más ajustado posible. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Este, digamos que va a quedar más o menos en esta zona. Y esta acá. Ya nada más de abajo unos ligeros ajustes acá para que coincida mejor. Por favor, recuerden, aquí nos estamos guiando por esta línea. Entonces, lo ideal es nosotros ajustar lo mejor posible a la polínea de referencia que me dio Yomai DesignX. Esta sería la metodología, digamos, más manual que tenemos en esta función, menos que nos va a estar ayudando. Entonces, vamos a hacer este último, igual. Otra vez, una curva Spline. Esto es por si tú quieres tener la superficie con esta metodología de recubrimiento. Ahorita vamos a ver la otra que sería a partir de parches o de una rejilla. Esta sería por recubrimiento. Ya nada más hago. Obviamente, dependiendo de cómo tengamos la calidad de estas curvas, va a ser el resultado final. Vamos a salir. Y ya tendríamos ahí nuestras tres Splines. Entonces, ya teniendo eso que yo lo hice gracias al complemento de Yomai for Solidworks, que ahorita, como pueden observar, está deshabilitado. ¿Por qué? Porque no tengo activada la malla. Hasta que esté activada los datos escaneados, se habilitan. Entonces, aquí voy a asistirme por las herramientas que ya conocemos de Solidworks. Y voy a usar la operación de recubrimiento de superficie. Entonces, como ya tengo las tres curvas, ya puedo hacer un recubrimiento con estos datos. Y así ya tendría una superficie suave y continua de estos datos. Entonces, aquí podemos visualizarlo. Incluso con las herramientas de Yomai for Solidworks podemos analizarlo. Con análisis de desviación, aquí yo selecciono qué es lo que quiero analizar, qué es la superficie que acabo de construir. Y aquí podemos ver si está muy desfasado, si está coincidiendo bien. Entonces, aquí pueden observar que la superficie que acabamos de construir hace un excelente match. Obviamente, esta parte de aquí es información que estamos generando de más. Por eso me lo marca en rojo, porque es excedente de material. Si fuera material, lo marcaría en azul. Entonces, eso es por aquí, por la parte del slot. Pero como ven, esta sería una de las primeras metodologías que podemos hacer con las herramientas de Yomai for Solidworks. Ahora, si usted dice, no, yo quiero algo más rápido, que me construya esta superficie de una forma más rápida. Bueno, tenemos otro método. Voy a ocultar esta superficie. Entonces, vamos a ir a la parte de formato o ajustar a formato libre. Voy a activarla. Esto es lo que hace, en lugar de hacer, como hicimos ahorita, unas rejillas, perdón, unas secciones, esto genera rejillas. Lo que hace es como proyectar una reja, una red, sobre la zona que vamos a seleccionar. Y de ahí va a construir el NUR o la superficie irregular. Entonces, aquí, con este método de selección inteligente, vamos a seleccionar esta zona. Simplemente hago un clic izquierdo. Arrastro a la parte superior para extender la selección. Ya que lo tengo aquí seleccionado, en automático van a previsualizar cómo se va a ajustar esa rejilla. Ahora, dependiendo del tamaño de la precisión, o más bien el ajuste aquí en la precisión. Por ejemplo, yo lo voy a subir un poquito más aquí. Lo que va a hacer, aquí en el momento de darle a previsualizar, va a ser la cantidad de rejillas que van a recrear toda esta superficie. Por ejemplo, voy a desactivarlo. Voy a ponerlo, por ejemplo, nivel bajo. Perview. Ven, ahí se pierde calidad. Pero ese aumento de la precisión, se va a ajustar aún mejor. Incluso aquí podemos hacer un análisis de desviación antes de hacerlo y ver cómo va a quedar el resultado. Si veo que es óptimo, yo lo puedo dar directamente en aceptar. Entonces, doy clic aquí en aceptar. Lo veo que está bien. Y de esa forma ya tengo toda esta superficie. Como vieron, comparado a la otra opción, que también es válida. Las dos son válidas dependiendo de lo que busques y cómo te gusta trabajar. Puedes usar un método como este que hicimos, sección por sección y ahí vamos recubriendo toda la parte. O esta otra en el cual tú haces toda la superficie una sola vez. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el beneficio del de recubrir? Que en recubrir tú tienes las secciones y puedes parametrizar las curvas, los nodos. Ahí tienes ese grado. Aquí nomás te hace directamente la superficie. Digamos, no tendrías tanto control. El que sí sería un poco más paramétrico sería con la otra metodología. Que aunque toma más pasos, tenemos ya posteriormente la oportunidad de nosotros reconfigurarlo y modificar los parámetros. Entonces, sería el pro y contra que tendría con una opción y la otra. Bueno, esa sería la segunda opción que ya, como pueden observar, ya es más automatizada. Vamos a ver un caso, perdón, en el que sí es 100% automatizado, que sería la parte de superficies automáticas. Entonces, para eso vamos a abrir una pieza diferente. Antes de proseguir, ¿alguien tuvo una duda de estos dos? Que digamos, el primero sí tuvo un poco más de pasos, pero son relativamente simples. A comparación de que si yo no tuviera el dato escaneado, ¿qué es lo que haríamos en la forma antigua? Hacer una plantilla sobre la pieza física real, luego generar la curva, trasladarla, por ejemplo, sacar los puntos, las coordenadas, luego trasladar los SOLIDWORKS y crear la curva en SOLIDWORKS, o si haces cortes, lo escaneas, haces la imagen, la escala, si haces el trazado. Una serie de pasos que obviamente nos extienden mucho el proceso de la ingeniería inversa. En este caso, como ya tenemos la información, aquí directamente la interfaz y podemos sacar todas esas secciones directamente. No habría tanto problema. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario hasta este punto antes de ir a las partes de las superficies automáticas. ¿Cómo vamos todos hasta ahorita? ¿Se ha quedado claro? Obviamente esto no es así un curso, sino más para ver estas opciones que nos ayuda el comando. Si alguien no los había utilizado previamente de Jomaii for SOLIDWORKS o alguien que está interesado. Bueno, José Murillo, muchas gracias. Comenté todo claro. Igual, igual al final vamos a hacer más preguntas, si tienen de todo lo que hemos visto. Bueno, ya vimos el método manual en el que hicimos cada una de las secciones. El método ya automático que puede ser con este de ajustar formato libre. Que como pueden ver, esta nada más aplicaría, digamos, como si fuera en una sola dirección la superficie. Si yo quisiera hacer toda la pieza, no sería posible con esta herramienta la ajustar formato libre. No puedo seleccionar todo el dato escaneado y que lo haga una sola superficie. Para eso tendríamos que usar esta otra herramienta. Y para ese otro caso vamos a abrir una pieza diferente. Vamos a abrir una nueva pieza. Vamos a importar. Y vamos a ver este caso muy rápido. Como pueden ver, aquí tenemos esta pieza. Y esta, en lugar de hacer con operaciones o algún otro método, lo vamos a hacer con puras superficies. O que le haga un recubrimiento de superficies. Y si el dato escaneado no tiene ninguna perforación, que recuerden, si tiene perforación, algún detalle, el dato escaneado, tenemos las herramientas para repararlo y sellarlo. Aquí en Yomaii for Solidworks. En este caso ya está todo perfecto. No hay ninguna perforación. Que incluso, si tuviera perforaciones o algo, no había problema. Podría recubrirlo de superficies, pero quedaría como superficies. Porque a lo mejor va a tener algún orificio. Si está totalmente sellado el dato escaneado, el recubrimiento de las superficies es total y generaría un sólido. Entonces, vamos a ir aquí a la parte de superficies automáticas. Entonces, en las opciones de superficies automáticas, nos preguntas dos cosas. Que estas son las que son un poquito más relevantes. El tipo de geometría. Si es una pieza de tipo mecánico o del tipo orgánico. Que en sí va a ser por el tipo de curvatura o forma que tenga la pieza. Y en sí lo que hace estas dos formas o metodologías es la distribución de los parches. Que son unas cuadrículas que van recubriendo toda la pieza. En este caso, como tiende más a una pieza mecánica, vamos a ponerla en esa parte. Y aquí en la parte de parches, que son esos recuadros que van recubriendo todo, la vamos a poner en cálculo automático. Que él solo deduzca cuántos va a crear. Entonces, vamos a darle clic en aceptar. Y va a empezar a hacer el recubrimiento con superficies. Y si está totalmente sellado, el dato escaneado va a generar un sólido. Entonces, aquí está lo procesando. Y ya lo tendríamos terminado. Entonces, como ven en el automático, ya te dice el sólido o superficie. El único que te entregaría esta opción. Voy a ocultar el escaneo. Y aquí pueden observar ya la información. Voy a activar las aristas. Y ahí pueden observar los parches. Como ven, son estas cuadrículas que van recubriendo. Que cada uno es una superficie que se va interconectando con las otras. Y al final genera un sólido si está totalmente sellado. Que sería este caso. Aquí podemos comprobar que es un sólido. Ahí podemos observar. Si hacemos una vista de sección. Que es un sólido. Y como ya es un sólido. Nosotros podríamos trabajar directamente en él. Por ejemplo, yo sobre este plano. Vamos a ver este otro. Sería sobre el plano top. Vamos a trabajar aquí sobre el plano top. Una ligera operación muy rápida. Vamos a hacer aquí un croquis. Y vamos a hacer aquí un slot. Entonces, este digamos sería uno de los beneficios que podríamos hacer. Hacer un modelado híbrido. De una forma irregular. Hacer ya una operación. Ya más compleja. O irla integrando. Las dos metodologías de modelado. Entonces aquí genero este slot. Me voy a la parte de operaciones. Vamos a extruir corte. Y vamos a crear un corte aquí. A través de todo. Y en dirección contraria también. Aceptar. Y ahí tenemos nuestro corte. Entonces, como ven. A partir del sólido que construimos. Con las superficies automáticas. Ya que es un sólido. Yo puedo generar operaciones sobre él. Entonces, esa sería una de las ventajas. Cuando tenga cosas, digamos, más complejas. Por ejemplo, una pieza orgánica. Que va a ser el siguiente caso. Esta es relativamente sencilla. Digamos, cuando son mecánicas. Son donde se distinguen muy bien. Que son geometrías planas, cilindros. Geometrías muy básicas, entre comillas. Por ejemplo, este tiene cierta complejidad. Pero aquí lo pudimos construir fácilmente. Entonces, vamos a ver ahora un caso orgánico. Vamos a crear otro nuevo. Vamos a ir aquí otra vez a importar. Y aquí un archivo peligriga. Recuerden, todos estos son datos escaneados. Son mallas. Y aquí tenemos, como sabemos, es completamente orgánico. Aquí no podemos hacer ningún tipo de geometría. Entonces, vamos a ir a la parte de superficies automáticas. Entonces, aquí, en lugar de mecánico, le voy a establecer que es una pieza orgánica. Lo que va a hacer internamente es una restribución que se adapta mejor a las piezas orgánicas. Entonces, porque en mecánico lo que hace es trazar como líneas. Voy a dar elementos aquí en aceptar. Hace como líneas. Tratar de hacerlo como que en las más rectas posibles. Y en el método orgánico es un poco más aleatorio. Lo que hace es generar esas cuadrículas. En las áreas de mayor curvatura, una mayor densidad de cuadrículas o parches. Y de ahí ya hace una repartición a lo largo de las otras partes. Digamos, esa sería la diferencia. El tipo de distribución en los tipos mecánicos y orgánicos. Entonces, esto, obviamente, si estamos haciendo, por ejemplo, digamos que quiero hacer una férula personalizada para la mano. O algo de, con respecto a la, a algo médico. Algo de ingeniería biomédica. Esto nos podría ayudar mucho. Podemos hacer un sólido a partir de algo orgánico. Ya que tengo eso, posteriormente ya puedo generar alguna operación sobre él. Y así generar algún aditamento. O algún dispositivo especial para ese tipo de pieza. Entonces, obviamente, aquí tomo un poco más de tiempo. Porque es un poco más complejo comparado al anterior. Pero ahí está procesándolo. Ok, ahí ya terminó. Puedo ir aquí a ocultar. Mi malla. Y ahí tendría yo. Ya todo esto como un sólido. Aquí vamos a ver nada más la distribución. Como ven, el tipo de distribución orgánica que genera. Hace las cuadrículas más densas o la mayor cantidad en las zonas de más complejidad o de mayor curvatura. Y de ahí ya se desplaza al resto de la pieza. Aquí ya tendríamos una pieza sólida con la cual nosotros podríamos trabajar. Por ejemplo, aquí para comprobar que es un sólido. Y de ahí ya puedo generar una férula. Algún aditamento para la mano que se adapte a moldar. Algo así ya de ingeniería biomédica con respecto a esta información. Entonces, esa es la gran ventaja que nos puede dar Yomaya for Solidworks. Para formas orgánicas podemos generarlas sólidas o superficies. Y a trabajar con ellas. Eso sería de mucha ayuda. Que obviamente es prácticamente imposible trabajar algo como esto. Modelarlo con las herramientas tradicionales que tenemos en Solidworks. Con esto ya tenemos una mayor ventaja. Ok, este sería el último caso de este webinar de Yomaya for Solidworks. Para ya las superficies complejas. No sé qué áreas de oportunidad pueden tener. ¿Alguien ya había utilizado alguna de estas herramientas? Si tengan algún comentario con respecto a estas funciones. Ok, Adrián Cabello dice todo claro. Excelente, Adrián. Ok, algún otro comentario que tengan. Recuerden, en el mismo chat va a estar subido este video de esta sesión. Y en el canal de YouTube también se va a subir. En dado caso de que quieran explorar este y otros videos que hemos hecho previamente. En estas sesiones de los jueves. En IsoCoin dice. ¿Cómo comparar esta solución con Freeform? Bueno, esta solución. Para empezar, si eres ya un usuario de Solidworks. Pues realmente te ayuda mucho. Porque tú ya tienes el know-how de Solidworks. Solidworks lo complementas con esto. Y ya puedes hacer pues ya todos los tipos de soluciones que tengas para hacer. Obviamente Freeform ya tiene ciertas herramientas ya más especializadas. Pero ya sería un tipo de entorno muy diferente. Esto se ayudaría o sería más enfocado para gente que ya está dentro de un entorno de Solidworks. Alejandro Bruno dice. ¿Qué diferencia existe con DesignX en cuanto a estas herramientas de creación de superficies? Bueno, DesignX obviamente tiene mucho más potencial. Sí, es mucho más óptimo en cuanto a estos aspectos en DesignX. Este digamos sería como un paso básico y DesignX ya sería el más profesional. Sería la gran diferencia. Sí, es mucho más potente DesignX. Pero si con estas herramientas que vimos aquí en DesignX, perdón, en Jobite for Solidworks, son suficientes para ti. Pues obviamente puedes trabajar. Pero digamos que sin DesignX serías el doble o hasta el triple de rápido. Pero si eso no es tan relevante para ti, con que salga bien el trabajo, pues tenemos esta opción para Solidworks. Que obviamente debe de tener ya Solidworks previamente para poder instalar el complemento. Aquí hay otra duda, Juan. Muchas gracias. ¿Cómo compara esta solución con Freeform? Tú tienes un poco más de conocimiento en esto. ¿Qué nos podrías comentar, Orlando? Sí, pues el plugin de Solidworks está más enfocado a modelado de piezas mecánicas. ¿Cierto? Entonces sí tenemos opción de autosuperficies para hacer piezas orgánicas. Pero como tal no se puede editar la malla. ¿Ok? Freeform está más enfocado, o es 100% enfocado más bien a piezas orgánicas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, alguna pieza médica, personalizada, que tú puedas editar la malla. O sea, imagínense un zapato. Yo digitalizo una horma de un zapato de talla 7. Pero, por ejemplo, Flexi aquí en México me dice, oye, Orlando, pues la talla 7 la ocupo de hacer talla 8, talla 9, talla 10. Ocupo de hacer la opción wide, ocupo de hacerlo más ancho para los niños. Entonces, obviamente, pues yo aquí en Solidworks no lo puedo hacer. O sea, editar la malla, editar la horma. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde usamos Freeform. Con el dispositivo áptico, yo puedo agarrar la talla 7 y hacer la talla 8. ¿Cierto? Así como una extrusión, pero de malla. Y después empezar a editar el arco, por ejemplo, del pie. ¿Cierto? Entonces, a lo mejor el arco yo lo empiezo a editar, a mover. Lo hago maduro eso. Y ya que termine de editar la malla, ya lo puedo crear superficies. Y lo mando maquinado, lo mando impresión. ¿Cierto? O todo el sector forense. O como tal Freeform está más enfocado al sector orgánico. Sobre todo el médico. Médico y forense es como el 80% de las ventas. ¿Ok? Y este, el plugin de Solidworks, está más enfocado a la PYME o universidad. PYME diciendo, por ejemplo, una empresa de maquinados chiquita, que tiene centros de maquinado. Este, y tiene un escáner económico de 10 mil, 20 mil dólares. Usualmente optan por el plugin porque ya usan Solidworks. ¿Ok? Ahora, la gran empresa para equipos profesionales de arriba de 50 mil dólares, usualmente optan por DesignX. DesignX es, pues es más caro, ¿no? Vale más del doble que el plugin de Solidworks. Pero está más enfocado al sector profesional. Y, pues, claramente es más rápido. Este, porque usa los Wizards para automatización y todo eso. Entonces, re-creación de superficies. ¿Qué diferencias existen en decenas? Ok, por ejemplo, aquí, Bruno, ¿qué diferencias existen del lado de superficies? DesignX tiene la opción claramente de hacer autosurface, que son NURBS, que es un botón para hacer superficies. Y lo mismo que el plugin, ¿no? De hecho, es el mismo algoritmo. Sin embargo, DesignX ya tiene un tab específico para hacer 3D Sketch. Entonces, ya te metes a hacer superficies exactas, ¿cierto? Entonces, que los cuadritos sean de cierta forma, de ciertas medidas. Ya te metes a superficies no solo automáticas, sino exactas, manuales. Entonces, por ejemplo, piezas automotrices, puertas, del lado más complejo. Yo creo que, para resumirla en términos de complejidad, plugin de SolidWorks está de piezas fáciles a medianas, ¿cierto? Puedes hacer piezas complejas, no más te tardarías mucho. Pero una pieza de fácil a mediana, diciendo de una pieza de 10, 12 horas para abajo, está perfecta en el plugin. Pero ya si te vas, por ejemplo, un casting aeroespacial, o quieres hacer algo más complejo, ya DesignX va a ser realmente la única opción. ¿Me explico? Ahora bien, aquí, Bruno, también te respondo. ¿Qué pasa si un cliente compra el plugin de SolidWorks, lo usa un año y después quiere actualizarse a DesignX? Solamente paga la diferencia en precio. Y es muy común. Entonces, ¿qué me dicen mis distribuidores? Oye, Orlando, el cliente tiene 40 mil dólares de presupuesto y pues tu software DesignX vale 20. Y mi escáner vale 30, o sea que pues no le alcanza. Entonces, ¿qué hacen los distribuidores? Dicen, bueno, voy a vender mi escáner de 30 con este plugin que vale 7.900. Entonces, el cliente final tiene una solución integral, pero él quería un producto más robusto. Y el próximo año nada más paga la diferencia y se actualiza a Design. ¿Me explico? Eso es muy común, sobre todo en Latinoamérica. Es muy, muy común. Entonces, siempre hay un upgrade FAT y no hay ninguna penalidad. Al contrario, paga la diferencia, se desactiva esta licencia y se activa la otra. Listo, ¿no? Lo mismo con los softwares de inspección. Ahorita tenemos el control Essentials. 6.900 dólares. Los clientes hacen más del 90% o incluso algunas industrias hacen todo. Si llegan a necesitar alguna rutina avanzada de inspección, solamente pagan la diferencia y se actualizan. Ok. ¿Alguna otra duda, caballeros? Aquí veo en el chat. Por cierto, estos webinars son públicos. O sea, veo la mayoría son distribuidores, pero que aprovechen en invitar a clientes existentes fuera de mantenimiento, en mantenimiento, clientes prospectos. O sea, no importa si están fuera de mantenimiento. Esta información que les da Juan es bien valiosa, porque al fin del día es un curso de media hora gratis, ¿no? ¿Alguna otra duda? Igual y me da gusto. Sí, estoy viendo algunos clientes. Está excelente. Bueno. Bueno, pues perfecto. Bueno. Gracias, Orlando. Bueno, si ya no hay ninguna duda o comentario, igual si no surge ahorita, posteriormente se queda abierto el chat, me pueden mandar un mensaje y podemos dejar ya por concluido el webinar del día de hoy. Recuerden, en este mismo chat. Sí. Si desean algún webinar en específico, por favor, pónganlo en el chat. Por ejemplo, si dicen, oye, Orlando, es que tengo un cliente que quiere ver de inspección de fundición o que quiere ver de ingeniería inversa de álabes o lo que necesiten, pónganlo en el chat porque lo que queremos son ideas para hacer algún webinar enfocado a alguna industria, a lo mejor en crecimiento en sus regiones. O Geomagic para el sector académico, no sé, ustedes denos ideas para hacer los webinars porque son todas las semanas, ¿no? Ok, excelente. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos por haber asistido el día de hoy y nos esperamos la próxima semana, igual a la misma hora, el mismo día. Bueno, gracias Juan. Bueno, hasta luego. Bye. 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 Bye.